Estamos con Carlos Vázquez desde Arequipa para que nos dé más detalles. Adelante. Así es Lorena, muy buenas tardes. Hemos llegado hasta el distrito de Chihuata donde se, digamos, registra los casos de, en este caso, de radio humana. El primero, por ejemplo, el que lamentablemente tuvo un desenlace fatal y un segundo que está todavía en condición de sospechoso, a pesar de haber diagnosticado, evidenciado en todo caso, algunos síntomas asociados al virus y cuyas pruebas ya se han enviado a Lima y que entre hoy y mañana se podría confirmar o descartar este probable nuevo caso de rabia humana. Nos encontramos, sin embargo, Lorena, con la gerenta municipal del distrito de Chihuata y la directora, la jefa del centro de salud del distrito para que nos mencione sobre las vacunas antirébicas. Si es que hay la dotación exacta, si es que hay la... En cargo empezamos, gerenta, muy buenas tardes, bienvenida. Por favor, el tema de los canes callejeros, ¿de quién depende? ¿Hay el presupuesto para poder combatir esto? Porque es el principal problema. Hemos visto que hay muchos perros callejeros en esta localidad. Así es. ¿De quién depende? Yo respondería lo siguiente, ¿no? Depende sobre todo de las personas irresponsables que arrojan sus canes a la calle, ¿no? No solamente eso, también hay muchas personas inescrupulosas de que al momento de visitar el distrito abandonan a sus canes en el transcurso y trayecto del distrito. Si bien es cierto, la municipalidad como ente, el rector, tiene la facultad de poder realizar, ¿no? O dentro de sus facultades, este control. Nosotros hemos emitido ordenanzas municipales. Ya desde el año 2010 existía una. Y ahora, en esta nueva gestión, la hemos reestructurado, la ordenanza 012. ¿En qué consiste? Consiste en la tenencia de canes, donde estamos ya poniendo multas, ¿no? Sobre las familias que no tienen a sus canes dentro de su casa, los arrojan a la calle, etc. ¿Pero hay presupuesto para habilitar centros caniles? ¿Depende esto de la provincial o de la regional, por ejemplo? Mire, dentro de la ley, incluso, ¿no? De la tenencia de canes a nivel nacional, la que rige a nivel nacional, indica que cada municipalidad de su jurisdicción debería de contar con un canín. ¿Sin embargo? Pero, sin embargo, no se cuenta, pues, con el uno, con la infraestructura necesaria, o sea, el terreno adecuado, ni tampoco con los recursos económicos. Pero lejos de eso, nosotros no nos hemos quedado ahí. La municipalidad, en esta gestión, pidió a la municipalidad provincial en el mes de abril para albergar a estos canes, ¿no? Que deambulan en todo el distrito, sobre todo en la parte baja, que colina con Pau Carpata y Mariano Melgar, ¿no? Entonces, yo creo que con una acción conjunta con estos distritos, podríamos, de repente, poder solucionar este problema. Sí, Lorena, te escuchamos. Claro, y veo que la alcaldesa está bastante concentrada en el tema de que la gente no abandona a sus perros, pero lo real es que hay un montón de perros callejeros, no solo pasa en su distrito, pasa a lo largo del Perú, donde vemos muchísimos animales abandonados y, además, animales que están en la calle, que no fueron esterilizados, entonces se siguen reproduciendo, entonces la situación se vuelve más complicada. ¿Hay alguna campaña con veterinarias vinculadas para vacunar a estos animales callejeros, para, en alguna medida, buscar empadronarlos, hacerles algún trabajo de esterilización? Porque eso se necesita para que no siga proliferando la enfermedad. Te escucha la gerenta Lorena, sí. Sí, buenos días, ¿no? Buenas tardes. Efectivamente, nosotros, a raíz de la campaña que conjuntamente con el Centro de Salud tenía este septiembre, hemos salido a censar a todos estos canes cuando se estaba aplicando la vacuna. Pero detectar, detectar eficientemente cuántos canes callejeros hay en el distrito no se puede establecer porque estos deambulan, ¿no? Vienen y van entre distrito y distrito, Pau Calpata, Mariano Melgar, ¿no? Entonces, podemos de repente indicar que existen unos 1.500 canes, pero al siguiente mes van a haber más y al siguiente mes pueden aumentar más. ¿Por qué? Porque estos van deambulando entre estos distritos. ¿Se dan cuenta? Correcto, Jarenta. Finalmente, para finalizar, Lorena, licenciada, ¿se cuenta con las dosis adecuadas en el Centro de Salud vacunas antirrábicas para hacer la frente? Buenas tardes a todos los pacientes. Sí contamos tanto vacunas antirrábicas humanas como vacunas antirrábicas para los perros, vacunas caninas. ¿En los últimos días se ha reportado mordedura, gente que ha venido por mordedura de canes? Sí, se han reportado ya varios casos. No tengo la cantidad exacta, pero son mordeduras que han sido ya meses anteriores. La población que tiene que acercarse, no personas que han sido mordidas de enero a la fecha, entonces se están acercando a informar de que han sido mordidas y se le está viendo qué tratamiento a seguir. La persona que está en calidad de sospechosa, también es de Chihuata, ¿ella vino a atenderse aquí al Centro de Salud? La señora de 47 años. No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco a ver. Al igual que la mujer, la señora que falleció. Sí, no, es un caso sospechoso que está probable, está por confirmarse. Así es, muchísimas gracias, licenciada, muchísimas gracias, gerenta. Bueno, Lorena, también en este último caso en el que está en condición de sospechoso, lamentablemente tampoco acudió al Centro de Salud más cercano, en este caso al Centro de Salud de Chihuata, para poder hacerse chequear y sobre todo recibir las recomendaciones respectivas y también, por supuesto, la dosis antirrabia, que es el antídoto que evita, que neutraliza este virus y que, lamentablemente, el virus de la rabia es un virus que se manifiesta cuando ya llega el sistema nervioso y cuando ya está en el cerebro que se convierte mortal. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde desde el distrito de Chihuata, hasta donde hemos llegado, Lorena, donde se han registrado un caso de rabia humana con un fallecido y otro de calidad de sospechoso. Muchas gracias, Carlos. Y recordarle a la gente, no es que todos tienen que correr a los centros de salud a vacunarse contra la rabia, no. Los que se vacunan de manera preventiva son aquellos que son personal expuesto, veterinarios, personas que trabajan en albergues, que están en un contacto permanente con esos animales, quizá personal municipal que está al cuidado de campañas de vacunación de animales callejeros. Pero si no, una persona común y corriente, como usted y como yo, no tendría que hacerlo. Pero si lo muerde un animal, salvo que usted vea la cartilla de vacunación de ese animalito, salvo que sea suyo, y recuerde que el veterinario lo vacunó hace menos de un año, tiene que acercarse a un centro de salud y ponerse la vacuna. Antes te la ponían en el ombligo, era una vacuna un poco dolorosa con varios pinchazos, ya no, ahora se pone en el hombro. Así que ni siquiera por eso sienta temor de evitar de ponerse la vacuna antirrábica. Muchísimas gracias a Carlos por la información que nos ha brindado desde Arequipa.